A bailar, chilena, chilena A bailar, chilena, chilena A bailar, chilena, chilena A bailar, chilena, chilena ¡Gracias! Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Cantas sones y esmeños Mamá, música que no muere No me llores, no No me llores, no Porque si lloras yo te no En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!